Los arcos lectores de seguridad ubicadas en las entradas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez han detectado un promedio de 50 vehículos en situación de irregularidad. Es un software que se llama LPR, es una tecnología que está en el arco. Al momento que el automóvil pasa, de inmediato este software inteligente lee la placa y si está dentro de la plataforma que el coche tiene un reporte robado, se avisa a C4 y inmediatamente las autoridades correspondientes hacen ejecución. Funcionan en cinco de las siete entradas a Tuxtla Gutiérrez en vías que conectan a la capital con Villaflores, San Fernando, Copoya, Chiapa de Corzo, Aeropuerto Ángel Albino Corzo y Berriozábal. Estos dispositivos han sido instalados para combatir el robo de vehículos en la entidad. Se compone de cámaras de seguridad con un alcance de 100 metros y un lector de placas que arroja información sobre el historial de los automotores. Tiene aproximadamente un mes que empezaron a operar ya todos en conjunto, formando un anillo que bloquea cualquier intento de fuga de un vehículo que no tenga una situación legal normal. Se pretende ampliar el sistema con tres lectores para las ciudades de Tapachula y Palenque para el segundo trimestre del año, en donde se invertirá un promedio de 13 millones de pesos en esta tecnología. Con imágenes de Freddy Velázquez, Daniel López, 10 Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.